Está en la esquina de Bilbao, compadre Hurtado. El Portal La Reina es uno de los nueve centros comerciales de Cencosud en Chile. No tiene nada de especial excepto un pequeño detalle. Uno de los dueños de este terreno es Julio Pereira Gandarillas, el director del Servicio de Impuestos Internos. Según la revista Que Pasa, el abogado recibe de Holding the Hotspolman cerca de 22 millones de pesos mensuales por concepto de arriendo. Un director de impuestos internos puede tener actividad económica, puede tener acciones. El problema es que aquí hubo un perdonazo concreto, saneamiento de una empresa y después la venta de esta empresa a otra empresa que justamente con la cual tenía vínculo el director de impuestos internos. El diputado se refiere a la compra de Johnson por parte de Cencosud en 2011. Antes de la operación de la multitienda, había logrado que impuestos internos le redujeron a deuda por multas tributarias de 119 millones de dólares a solo 8. Hasta marzo de ese año, Pereira trabajó para Pricewaterhouse, la consultora asesora de Johnson. Pero ahí nunca se dijo que el director de impuestos internos tenía negocios propios, personales, con Cencosud. Refuerza que el comportamiento del director de impuestos internos en el caso Johnson hubo conflicto de interés. No hay ninguna relación entre el caso Johnson y que el señor Pereira sea uno de los tantos herederos de este terreno. Como que se está buscando la quinta patalgato. Resulta que ahora no va a poder entrar al servicio público nadie, que su abuelo le haya entregado en herencia algo. Una postura distinta es la que tienen los funcionarios del servicio. Viene a ratificar una vez más lo que los trabajadores del servicio de impuestos internos hemos denunciado reiteradamente, que son los conflictos de intereses de Julio Pereira y que lo inhabilitan para seguir a cargo de esta institución. Es un tema que está viendo, analizando el ministro de Hacienda, que por cierto lo estamos viendo como gobierno. Hoy día no existe ningún tipo de ilegalidad, pero por cierto es un tema que estamos viendo. En realidad en el servicio de impuestos internos nosotros estamos constituidos siendo un sumario administrativo producto de las situaciones a las que usted se refiere. Y estos antecedentes no están incorporados en ninguna de las investigaciones, en las aristas que nosotros llevamos a, que estamos estudiando, digamos. Pero seguramente lo estudiaremos si corresponde el día de mañana. Solo a través de un comunicado Pereira negó que el arriendo tuviera algún tipo de relación con el caso Johnson. Esto mientras espera el sumario para conocer si hubo o no faltas administrativas. Cristian Bego, CNN Chile.